Largo, mira, Arizmendi ha tenido problemas todo el partido con Gentili, lo traba, lo traba. Pase de Gutiérrez al espacio, va Gentili, mira, le gana la posición fácilmente a Arizmendi. Le pega duro, pero Jorge César, le gana, el que tenía que ganar la posición es a Arizmendi, si no se perfila mal y Gentili es viva, se le mete en el camino entre Arizmendi y el balón, se cuadra a Gentili y comete la falda a Arizmendi. Sí, compañeros, es que a la hora de él buscar la pelota, le hace tijera y el pie derecho se le engancha y se le traba y se le dobla. Ahí está, está le lesionado. Normalmente eso puede ser un esguince tobillo. Ojalá que no sea así, Ángel nos está llamando. Sí, Ángel contigo, por favor. Sexto penal en favor de UTC de Cajamarca, los cinco anteriores había pateado Donald Millán, falló solamente uno. Tres penales en contra, este es el cuarto en contra de Suyana, los tres anteriores terminaron en gol. Todos ante Penny. Buena info y va a patear Peraza entonces, que tiene ocho goles en el torneo. Viene, va a ir Facundo Peraza, se va a mover de un lado a otro. Diego Penny, llegará a la orden por parte del árbitro Julio Quirós. Manos a la cintura por parte de Facundo Peraza. Va a pitar el juez. Ya está la orden, Facundo Peraza, va Facundo Peraza, Facundo Peraza. ¡Está topa! Enorme, grande, Diego Penny. Señores, ha desperdiciado desde el punto blanco de penal. Facundo Peraza ha perdido un penal. UTC de Cajamarca.